Lo que quiera puedo ser, como me ves Cuando piensas que me iré tú al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas qué será, lo que todos quieren ser Como me ves, lo que siempre quieren ver Me fallaré, un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será, lo que todos quieren ser Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte cómo me ves yo soy Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón Como me ves, soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte cómo me ves yo soy Quiero decirte cómo me ves tú Quiero decirte cómo me ves yo soy